según se acerca el clásico fernando báez le compartimos parte de la historia de dicho campeonato en el 2007 fue cuando se celebró por primera vez y en esos primeros dos años 2007 y 2008 se celebró los tres deportes en los cuales el señor fernando báez compitió estos tres deportes fueron el powerlifting la aterofilia y el fisiculturismo con el pasar de los años ya para el tercer clásico se decidió concentrar el campeonato en powerlifting solamente con el pasar de los años nos hemos enfocado en la información que se puede hacer con las competencias y la primera parte de los segundos que se modificó el doctor en el año pasado con el pasar de los años nos hemos enfocado a la historia como el pasado del año pasado con el pasar de los años nos hemos enfocado en la historia en el mejoramiento continuo de dicho campeonato este campeonato no solamente es el campeonato nacional sino que es el clasificatorio para los campeonatos internacionales a través de los años han sido muchos los atletas que han participado en este campeonato y este año se celebra el campeonato nacional clásico fernando vice número 11 los invitamos al pueblo de peñuelas que el 21 y el 22 de abril se celebrará el majestuoso evento de powerlifting nacional clásico fernando vice y 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